...de contrastar a veces lo que son las propuestas y promesas electorales con las que finalmente se llevan a cabo. ¿Y la gente sabe cuántas promesas se hicieron? Por ejemplo, el hoy Presidente de la República, el programa del Frente Amplio y él a título personal, el 1 de marzo, ¿sabe cuántas promesas hizo? Porque están contadas. Bueno, nosotros no lo sabemos, pero quienes sí lo saben son los integrantes de la organización UICEC, que nos acompañan en esta mañana. Ellos también han impulsado la web y este estudio llamado Del Dicho al Hecho al Que Hacíamos Alusión en el Día de Ayer y que precisamente cotejó aquellas promesas del programa y del discurso del 1 de marzo de 2015 de Tabaré Vázquez con los resultados de este primer año de gestión. Román Subo y Elena Álvarez, muchísimas gracias por estar ambos aquí. Jóvenes, jóvenes. Gracias a ustedes. ¿Cuántas fueron las promesas? Las promesas en total son 220, que 190 corresponden al programa de gobierno del Frente Amplio que presentó la Corte Electoral. Y 30 son de aquel discurso que hizo, 30 nuevas, que son del discurso del 1 de marzo de 2015. En los programas obviamente hay más promesas, pero eran más allá, era como continuaremos con... Y entonces ese tipo de promesas las descartamos porque es algo que ya viene, que se impulsa de nuevo. O eran promesas mucho más ambiguas también. Nosotros en el estudio lo que hacemos es tomarlas que son concretas o verificables, de modo que podamos contrastarlo con algo. Si no son ambiguas, no podemos ver si se verifican o no. Claro. Digamos que promesas también podemos entenderlas como propuestas que hacen los gobernantes a la hora de proyectar, por ejemplo, el quinquenio. Ahora, ustedes dicen, hasta ahora se viene cumpliendo el 17% de las promesas efectuadas en la campaña y aquel 1 de marzo de 2015. Pero, ¿qué significa un 17% en un primer año de gobierno? ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? ¿Cómo lo comparamos? ¿Cómo lo interpretamos? Si es bueno o es malo, nosotros no nos corresponde analizarlo, sino que lo dejamos para los ciudadanos que ven, evaluar si consideran que el gobierno va bien o va mal, dependiendo de sus expectativas que tenían. Lo que nosotros decimos es que se puede criticar o halagar a un gobierno, pero lo que queremos es que se lo haga desde los datos y teniendo conocimiento sólido de lo que se está haciendo y no de meras percepciones que uno puede tener por estar cercano a uno u otros temas que considera que se avanzó o no se avanzó. Claro, pero algunas de las promesas fueron hechas, por ejemplo, lo decíamos ayer, digamos, para lo que sería todo el periodo, otras para, bueno, antes de los próximos 6 meses o antes de los próximos 2 años haremos esto y lo otro. ¿Cómo se coteja entonces esa cifra del 17% en relación a los periodos? No, en realidad todas las promesas valen uno. El tema es que si él promete en los 6 meses tal cosa y no lo hace en los 6 meses va a tener cero durante todo el periodo. O sea, no es una promesa cumplida. Otras promesas se cumplen en el tiempo y van avanzando. Hay promesas como la digitalización de todos los trámites online, que tiene fecha y hay algunas otras promesas que sí concretamente dijo las vamos a hacer antes de tal periodo. Y también están las promesas del discurso, que si bien no tienen fecha, él dijo estas van a ser mis primeras medidas y en el análisis es eso lo que se está mostrando porque el nivel de cumplimiento de las promesas del discurso es del 42,5%. Ah, es más elevado del discurso que la del programa del Frente Amplio. 17% frente a 45%, 42,5%. Si analizamos eso, tiene hasta su lógica porque es un programa de una coalición en donde hay que atender muchos puntos de vista, muchas ópticas y otros capaz que sean iniciativas personales del propio Presidente de la República. Pero profundizando un poco en esa temática, dentro de las promesas cumplidas, ¿cuál es el área específica del gobierno en donde Vázquez ha podido poner más su impronta y en todo caso ha cumplido con lo que se haga conmigo? El área que mostró mejor desempeño esta vez fue medios de comunicación que tiene un 39% de cumplimiento y está muy ligado a lo que es la ley de medios. Muchas de las promesas en realidad refieren artículos de la ley de medios que si bien no está en funcionamiento ya tiene todo el trámite legislativo y está promulgada. Después otra de las áreas son derechos humanos que tiene que ver con la creación del Grupo Verde y Justicia, deportes con la Secretaría de Deportes, Estado y descentralización con el diálogo social o la creación de las fiscalías y seguridad que se relaciona a la ley orgánica policial y al pasaje que se les alinear. Y bueno, por la contraria, ¿cuáles son aquellas que de repente incluso sonaron fuerte en ese discurso y también dentro del programa Frente Amplio que no se han cumplido? Educación no tiene ningún nivel de cumplimiento y acá vamos a aclarar algo. No es que no se haya hecho nada en ese tema en el gobierno, sino que de las promesas que estaban en el programa no hay ningún avance, que es distinto a decir no se hizo nada en educación. ¿Cuál hicieron, por ejemplo? Por ejemplo, está la de universalizar el bachillerato para los menores de 17 años y tender hacia el 6% del PBI son algunas de las promesas que se hizo en educación. Después defensa, trabajo, drogas, son ocho áreas que no hemos reportado ningún avance en este año de análisis. El Sistema Nacional de Cuidados fue uno de los anuncios ayer donde él dijo, bueno, la idea ahora sí es poder concentrarnos en sacar adelante eso que fue el buque insignia, ¿verdad? De la campaña de Vázquez. Vamos a diferenciar también las propuestas porque algunas no se pueden concretar en meses. Algunas llevan años. Me refiero, por ejemplo, a las que refieren a obras, por poner un ejemplo. Después están claras las normativas. Expliquen un poquito también en cómo separan y categorizan las promesas. Nosotros dividimos las promesas en tres tipos que son las normativas, que refieren a leyes, decretos, programas. Las de obras, que lo que hacen es ver, bueno, si hay una licitación, si se llama licitación, si se adjudica, si se empieza la obra. Y las de gestión, que utilizan indicadores, que tienen que ver, por ejemplo, universalizar la educación media, bueno, se va avanzando, o bajar las rapiñas, son indicadores, que lo que hacemos es ir viendo cómo se avanza. Por ejemplo, para llegar al 100% de los jóvenes en educación media, se avanza un 25%, un 50% y así. Es muy interesante el trabajo que hacen ustedes. Porque, en realidad, más allá de que los distintos partidos políticos tienen que presentar su programa a la Corte Electoral, sus promesas a la Corte Electoral, de hecho, después, no hay quien les haga rendir cuentas. Esa es la lógica. Y públicamente, en realidad, si no fuera por trabajos de estos, no queda en evidencia cuántas promesas de campaña se cumplen o no. Un poco por ahí arrancó la idea que culminaba el gobierno de Mujica y nos preguntábamos cuántas de las promesas electorales que hizo hace 5 años habrá cumplido. Y realmente no teníamos forma de saberlo y no queríamos quedarnos con las percepciones esas de mirá, prometió esto y no lo hizo, prometió esto y sí hizo. Entonces, lo que hicimos, bueno, para los próximos 5 años queremos tener esta herramienta, que es una herramienta para los ciudadanos, para el control de los ciudadanos y para el gobierno también, que no sea un ataque, sino sea una herramienta también para visualizar los logros o los cumplimientos de las promesas que han hecho. ¿Tuvieron evolución ayer, no? Sí. Nosotros la vez anterior hicimos este trabajo para los primeros 6 meses de Vázquez y esta vez enviamos el informe a la Secretaría de Comunicaciones de Presidencia y esta vez nos respondieron que lo iban a leer y que iban a ver los detalles del informe, lo cual es genial porque significa que les llegó. Sí, nosotros invitamos a la ciudadanía y al Estado, a los que trabajan en los ministerios, a que revisen cada una de las áreas y se encuentran algo que nosotros no destacamos y que realmente está hecho, que nos hagan acercar. No, en el dichoalhecho.com.uy ahí tienen todo el material. Porque en ese caso, por ejemplo, también te lo pueden contrastar por la vía de los datos. Es decir, esto que ustedes dicen que no es cumplido, miren, tenemos todos estos datos que avalan que sí. Sobre eso. Ustedes trabajan sobre datos oficiales. Exacto. Siempre sobre datos oficiales. Cada promesa que tiene un nivel de cumplimiento tiene un documento público de verificación que está colgado en la página. Es decir, ley tanto, artículo tanto de la ley o decreto tanto o programa tal. Y además, dentro de cada promesa hay hitos. Es decir, bueno, se entregaron las primeras mil tablets, se entregaron las... Como que va siendo un recorrido de lo que ha sido el cumplimiento de esa promesa. Claro. Pero cada cosa, tiene su documento para que sea lo más transparente y cada persona que haga el mismo recorrido metodológico que hicimos nosotros debería llegar al mismo resultado. Esto existe en otros países del mundo. La idea también es contrastar gobiernos departamentales, ¿verdad? Donde esa es otra de las opciones que no es solamente a nivel nacional. Exacto, sí. Existe en Chile que es de donde nosotros trabajamos con Fundación Ciudadana Inteligente que fueron los que lo inventaron y nos apoyaron a nosotros acá. Pero la metodología de ellos es diferente. Ellos solo cuentan las leyes y dejan por fuera todas las otras promesas. Está chequeado en Argentina también, ¿no? Sí, pero chequeado no hacen cumplimiento. y no cumplimiento de las promesas. Ah, no cumplen promesas, sí. ¿Y ha sido utilizado como herramienta por la oposición también los datos de ustedes? Oficialmente por ningún... No. No, pero sí los militantes uno ve en las redes sociales que comparten algunas cosas. Por ejemplo, ayer mientras hacía el discurso Tabaré Vázquez, nosotros lo que hacíamos era tirar imágenes con áreas temáticas y los niveles de porcentaje. O sea, me diría que iba abordando por ejemplo vivienda ustedes contrastaban... Mencionó educación, mirá las promesas que el nivel de cumplimiento de la educación. Por supuesto, ya les habrá llegado porque aparte en este país últimamente todos parecemos por expresar cualquier idea bajo sospecha de cualquier cosa. Ya les habrá llegado esa acusación de que son operadores. El número 17 en sí es frío, no dice nada. Es como te digo, claro, hay que ponerle con... Hay mucha gente que lo agarra para decir, bueno, llega un 20% del gobierno, un 17% no está tan mal y otro se dice nada, pero 17% es muy bajo. Entonces, cada uno hace la lectura que quiere. Nosotros contribuimos desde las cifras. Ahora, sobre todo, va a ser bien interesante finalizado el mandato. Sí, va a ser bueno. Porque ahí, digamos, cumplido el tiempo... Sí, sí, aparte, los datos van a estar todos, se va a poder hacer como el trayecto de lo que pasó en los cinco años. Que la clase política en general sepa que ya por discursos floridos y demás ya la gente no va a comprar el... Porque nosotros hicimos... Bueno, el rol del periodismo es un poco ese también, De otro lugar. Y en este caso también ellos como, digamos, politólogos integrantes del equipo de revisar esos datos y de ofrecer cosas comprobables y constatables. Sí, eso trata de... En el discurso político se hablan de cifras todo el tiempo y quedan en el aire y nadie las contrata cuando son fácilmente, muchas veces son fácil ver de qué veracidad es lo que dice. Sí, pero no solo en el discurso político de campaña, en las sesiones de la Cámara de Senadores y Diputados... Es que en realidad el trabajo que nosotros hacemos hoy, por fuera del dicho lecho, sigue todo el año. O sea, si bien en campaña tenemos como mucho más trabajo, todo el tiempo se pueden rescatar frases para chequear. Muy interesante. ¿Tienen, por último, algún desafío en el sentido de que hay algo que les puede complicar un poco esa tarea de poder ser absolutamente específicos, ¿no? en lo que se va haciendo, lo que se va cumpliendo y lo que ustedes ofrecen como información. No, el desafío es encontrar los datos realmente. Por ejemplo, tenemos 17 pedidos de acceso a la información para el dicho lecho de información que no encontramos y que es probable que pueda haber algún avance y tuvimos que hacer un pedido de acceso a la información, 17 pedidos de acceso a la información para poder obtener esa información. Pero acá, Uruguay con todo tiene en favor de que la información pública permite la información. No, están en su periodo de tiempo para respondernos todavía. Conunció con un no porque Mujica le sirvió de inspiración pero ¿cotejaron cuántas promesas cumplió? No, no. Bueno, capaz que arrancó con más adelante. Del dicho lecho punto con punto hoy y a seguir el trabajo de la gente de Wichek que es diario más allá de este... Ahí está, ahí está la página. Bueno, Eliana, Román, muchísimas gracias a los dos, felicitaciones por el trabajo con el equipo y bueno, estaremos muy pendientes de los datos que vayan arrojando. Yo sigo mucho el verdadero falso de Wichek. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.